El italiano no monto pues más. Prima de tutto, un sincero contrachamiento a la Organización Internacional de Italo-Latinoamericana para ver con los hospitales cuesta presentación, que viene nuevamente en Italia Adriana Sorio-Villette, representante de la asociación Rufo. Que saluto, es en gracia un arco de golpe. E que di anni se dedica a la promoción y valorización de las escrituras traducionales. A breve, Adriana ci explica algunas ancestrales tradiciones de estilos nacionales llamadas antes de generación en generación. Esto es para nosotros un vero valor, porque son tradiciones que se hacen y se están construyendo. Adriana proviene de Oaxaca, que es un estatus del sud de México bellísimo, que es rico en historia y tradiciones. Álvaro a Parra, le da ley de su laboro, aunque con nuestro marido, que también le gracias a mamá Coturra, y su abilio, que aunque siempre está aquí conmigo. Gracias a todos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos